Hola, ¿qué tal? Así en la penumbra. Bienvenidos al show del gato. Dubán, Dubán, Dubán Zapata. El artillero, el killer, el matador, el búfalo, como lo quieran llamar. El jugador en este momento más importante en el ataque de cualquier selección. Y en especial de la nuestra de la selección, Colombia. Un jugador por el cual están pidiendo en este momento 80 millones de euros. Y acá se preguntan, ¿80 millones de euros puede valer Dubán Zapata? Pues sí, señores, vale 80 millones de euros. Ahora si ponen 50, pues también lo recibirán, ¿no? Pero acá es donde dicen, ¿pero Dubán sí tiene con qué? Es que cuando se ponen la camiseta de la selección Colombia, Dubán Zapata no da lo que tiene que dar. No, hombre. Dubán Zapata da con la camiseta de cualquier selección. Con la que pongan. Sino que hay que creer cómo se creyó en Falcao, cómo se creyó en Tino, cómo se creyó en el Tren Valencia, cómo se creyó en Aristizábal. Cómo se creyó, se creyó, se creyó. También hay que creer en Dubán Zapata. Es nuestro killer. ¿Y qué más? Que Dubán Zapata. Para poder, en cualquier momento que sea convocado la selección Colombia, ser el nuevo artillero del combinado nacional. Necesita que le den una oportunidad precisa, clara y con confianza, como algún día se la dieron cuando comenzó a jugar al fútbol. ¿Y quién se la dio? Diego Maña. Bueno, Dubán Zapata es un nuevo moderno, ideal para estos tiempos. Sabe jugar por dentro. Cuando le llegan por abajo, juega a espaldas, porque tiene buena técnica. Se mueve bien, maneja bien el espacio, el tiempo. Sabe desmarcar, centrar y salir de la jugada. Cuando le juegan por banda, hace prevalecer esa llegada oblicua al arco, no llegar de frente. Se desmarca, amaga, viene, busca a sorprender al defensa, a ganarle la espalda o anticiparle. Y tiene un gran juego aéreo. Por arriba, cabecea muy bien, tiene una gran potencia. Y define bien con las dos piernas. O sea que, en eso no tiene ningún inconveniente. Es un jugador que se presta para jugar de contra, jugar rápido. O jugar al pase, tocando, llegando con un poco de más paciencia, porque tiene con qué hacerlo. Es que definitivamente somos expertos en destruir. Somos olvidadizos, nos unimos al mundo de la victoria. Cuando necesitamos, ahí estamos. Pero cuando lo necesitan, normalmente abandonamos. Ustedes ya saben de quién voy a hablar. Sí, voy a hablar de él, sí. James Rodríguez, goleador de un mundial. Jugador importantísimo con el combinado nacional. Y acá algunos dicen, si se da una convocatoria ahora en septiembre en la selección Colombia, ¿cómo van a llamar a James Rodríguez si James no es titular? No ha jugado con el Real Madrid. Pero ahora díganmelo ustedes. ¿Cuántos jugadores colombianos que están en la posición de James Rodríguez en el terreno de juego? Un 10 o un extremo, como algunos dicen que porque el 10 ya desapareció. Lo dijo el propio James. Ya ahora todos juegan 4-4-2 o 4-3-3. Ningún niño ahora, o sea, pocos, quieren ser 10. ¿Cuántos de esos están jugando en este momento? Díganme cuántos. Pero James tuvo no solamente la valentía de volver al Real Madrid. Valentía que al final, pues, es fracaso, ¿no? Pero también la valentía de decirle a Zidane, usted no me quiere, no me ponga más. Nosotros acá le damos palo a James Rodríguez, pero en España, ¿qué opinan de James? Amigos de Colombia y de toda América, James Rodríguez decidió hace 20 días no jugar. Habló con Zidane. Ya visteis que no fue ni concentrado ni a ningún partido y no estuvo ni siquiera en los entrenamientos en el equipo titular, ni lo intentó. Desapareció del mapa porque habló con Zidane, sabe que no se lleva a mí hace tres años. Tuvo la gallardía de decirle, no voy a jugar más porque quiero ser traspasado este verano. Me queda un año de contrato, no voy a seguir. Desde luego no voy a seguir un año más en el Real Madrid en esta situación. Zidane lo entendió perfectamente porque no hay fin entre ellos. Y tuvo la hombría de decir, no juego más. Y ya lo visteis que desapareció el mapa. Ha ganado el Real Madrid en la liga y parece que James no lo ha ganado. Aunque lo haya ganado porque no ha sido protagonista. James va a ser traspasado este verano. Bueno, necesito que se suscriban. Necesito que den me gusta, que den like y que me sigan por los diferentes canales. Que acá sigo al gato. Porque además usted sabe que yo no sirvo para echar carretas, sino también para darle premios a cada uno de ustedes. O sea que comiencen a suscribirse para que participen. Si se suscriben, además, en el próximo programa estaremos leyendo todas las opiniones que ustedes nos den. También me pueden seguir por Instagram, me pueden seguir por Facebook, me pueden seguir por Twitter. En fin, hablamos del Deportivo Cali, Alfredo Arias. La Junta Directiva del Deportivo Cali le sustuvo la nómina a Alfredo Arias. En época de pandemia, en época de crisis. Cuando te sostienen la nómina, cuando se paran en la raya para que ninguno se vaya, Alfredito, creo que quedas con una obligación mayorcita, no solamente de ser protagonista, sino de alcanzar algo más. ¿Pero qué piensan los hinchas del Deportivo Cali? De este equipo que está regularito, no da ninguna noticia negativa. Por fin el Cali no da noticias negativas, qué bueno, ¿no? El gran trabajo que hizo la directiva del Deportivo Cali a la cabeza de Marco Caicedo al mantener toda su nómina a pesar de la crisis del coronavirus, de cara al reinicio de la Liga Beth Pleidy Mayor, pues no desarmó el equipo de Alfredo Arias. Y esto para mí será una ventaja que tendrá el técnico uruguayo en su idea de juego que ya mostraba al inicio del campeonato, antes de la pandemia. Recordemos que el Cali jugaba bien, ya había enfrentado a equipos, candidatos al título como fueron Junior, América y Nacional, y donde mostró una gran idea de juego y un gran funcionamiento de esos jugadores. Comenzamos a recordar porque a veces los hinchas generan situaciones muy llamativas, como lo que le pasó al patrón Bermúdez cuando tenía el brazalete de capitán con la camiseta de boca. Estaba en el vestuario del equipo boquense y llegó uno de esos malazos hinchas con pistola en la mano. Yo soy el malo, yo soy el que aquí va a dispararle a todos. Y se le paró ese hombre de dos metros. A usted es malito, a usted es muy malito. Dispara, pegale. Dos metros al gran. Pegale, pegale. ¿Y qué pasó con el hincha? Recordamos esta historia que la contó Jorge el patrón Bermúdez. El tipo que maneja la barra brava en el rosario, adentro, con un arma en la mano, amenazando a algunos compañeros. ¿Adentro del vestuario? Adentro del vestuario. Y me vengo y le digo, señor, ¿usted qué hace acá? Y me dice, con vos no quiero hablar. ¿El barra brava? El barra brava. Hola, después hablamos, con vos no es. ¿Pistola en la mano? Sí, con la pistola en la mano. Un revólver. Y entonces le digo, pero papá, respetá, salí, salí, a hablar después. Y no, que vos sos un puto. Y me levantó la pistola y le dije, mira, papá, a mí no me va a ir a asustar con una pistola. Si me va a matar, matame ya. Y me hizo así, yo me le vine encima, me agarró patiño, me agarró palos, y yo me le iba encima. Matame, le digo, si me va a matar, matame. Usted está equivocado el código, usted tiene que estar afuera. ¿Quién sos para estar dentro del vestuario? Pero estaba con un revólver en la mano. En la mano. Un tipo que amenaza con un revólver no hace nada. La sorpresa del tipo, el tipo se quedó mirándome y se reía. Yo vos te reís, pero conmigo no es así. Llegó el momento de hablar de fútbol internacional. Y para el fútbol internacional siempre tiene que haber un especialista. De esos que se ponchan en el televisor, termina un partido, sigue el otro. Termina el otro, sigue el otro. Termina el otro, sigue el otro. Chitos, Yupi, Gasebosa, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro. Juan Fresquette es uno de sus especialistas y nos habla de fútbol internacional. ¿De cuál liga nos va a hablar hoy? Juan, no me dijo. A ver, ¿de cuál liga? Y qué mejor que hablar de fútbol internacional sin antes mencionar a un técnico que llevó un equipo después de 16 años, de la segunda a la primera división. Sí, hablamos de Marcelo Bielsa, ese loco. Pero ustedes dirán, Fresquette, ese tema ya está muy quemado. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan el recorrido que tuvo este entrenador? Comencemos desde Newell's, cuando en el 90 y en el 92 llegaba este equipo que... Pero en los dos años sacaría dos veces campeón del torneo local y además los llevaría a una final de Copa Libertadores que perderían con Sao Paulo. También tuvo su paso en la selección argentina, donde llegaría el Mundial de Corea-Japón 2002. Pero era muy criticado Bielsa debido a que el albiceleste era la candidata principal a ser campeón del mundo, pero no pasaría ni de la fase de grupos. También Bielsa era muy criticado por no poner en la alineación a las dos estrellas juntas, a Crespo y a Batistuta. También viajaría a España a dirigir el Athletic Club de Bilbao, donde en el 2012 se llevaría a dos finales a este equipo español. Las dos las perdería, una enfrentando al Atlético de Madrid del Tigre Radamel que rugía en esa final derrotando al equipo de Bielsa y la otra final perdiéndola enfrentando al Barcelona de Pep Guardiola. Y nos podríamos quedar aquí contando todo el recorrido que tuvo en Atlas, en América, en el Español de Barcelona, en la selección chilena. Pero qué mejor que escuchar la opinión de un jugador que fue entrenado por Bielsa y nos nos cuenta por qué triunfó en el Leeds y por qué ascendió a este equipo. Aquí les va la declaración de Ricardo Lunari. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Lunari desde Argentina. Les quería contar, bueno, me preguntan por Marcelo Bielsa cuáles fueron las causas o qué fueron los que llevan al Leeds a tener esa tremenda campaña y poder obtener el famoso ascenso, el tan ansiado ascenso después de 16 años. Yo creo que, al igual que casi todos los equipos que manejó o que dirigió Marcelo Bielsa, tienen una profunda vocación por el ataque ofensivo. La convicción que tiene el entrenador para transmitir sus conocimientos y para mostrarle el camino al equipo hacia dónde lo quiere llevar es fundamental. Convencer a todo el plantel del Leeds de poder seguir este camino no es fácil y Marcelo en dos años lo logró. Un abrazo grande desde Argentina. Saludos para todos. Y con ello continuamos con el Show del Gato. Quiero que vean lo que provoca un túnel. Pero no me adelanto más y seguimos con el Show del Gato. Recordamos momentos del barrio, momentos de la cuadra, momentos del parche, del colegio. Siempre en esos momentos del colegio hay un personaje que coge la felota y se cree, pues, la figurita, el calidosito, el que nadie lo para, el monstruico, el chacho. Pero siempre aparece otro que es más chacho. Veamos este video. Señores, hasta aquí el Show del Gato. No olviden suscribirse porque vamos a hacer siempre un resumen especial con invitados especiales. Y ustedes van a ser protagonistas. En el próximo Show estaremos leyendo lo que ustedes opinan. Deme palo si quiere, que a mí me encanta que me enciendan a palo. No, eso no es raro, ¿no? No. No me encanta que me enciendan a palo. Mejor compartamos. Compartamos. Y no se olviden de dar me gusta y suscribirse a este canal. ¡Chau, señores! Así termina el Show del Gato.